¿Qué es el robo a la guá? Aparte, rectoría ofreció fotografías de los camiones que se llevaron esta documentación de obra pública entre 2005 y 2015, que si hablamos de 2005 y 2015, pues ya sabemos a quién involucra. Involucra a Enrique Agüera, involucra a los Chargoy, involucra al rector, ¿cómo se llama? Este, ah... ¿Y al que era el tesorero en esa época? Ah, este, ah... ¿Y al que era el de obras públicas? Y justo antes de que dice el proceso electoral en el que él va a participar seguramente. Espera. Ya me cayó. No me había caído hasta que tú me abriste. Que quede claro que Rueda me abrió los ojos. Mira, yo siendo mal pensado, estas son las camionetas, ustedes pueden verlas ahí. No, bueno, pero es que es imposible ver esto. No mames, un torton, no mames, un torton. Un torton no lo ves, o sea, tú no ves cuando llega un torton y se estaciona en una de las... Así de, soy ratero y voy a robar muy, muy leve. O sea, llévenme torton. Ustedes no conocen las oficinas de cambio, pero aquí Rueda tiene una zona en donde hay miles de millones de periódicos de muchos años atrás. Entonces se entran, se estacionan aquí dos tortons afuera de la 16. Y empiezan a sacar. Bajan unos y te dicen a Rueda, soy tu reportero, ¿eh? Voy a llevarme esos periódicos tantito. Bueno, recuerda que aquí entran hasta los indigentes y se llevan cosas, ¿no? Y los suben, al torton no se dan cuenta. A ver, yo siendo mal pensado, la verdad lo primero que pensé fue que, pues, es el robo perfecto. Claro. Dije, pues, los involucrados en esto dijeron, ay, pues de una vez que en el proceso electoral nos saquen nuestros trapitos. No, yo lo pensé como que, pues de una vez vamos desocupando espacio, ¿no? Es que necesitamos... Estos papeles yo creo que ya no les interesan a nadie. Es que necesitamos... Destruir. Y después digo, ay, se lo robaron. Ay, se lo robaron. Claro, y además, mira que... Pues ya no vamos a poder hablar de la construcción del CCU, no vamos a poder hablar del estadio, del estadio, de las facultades... Todas las solicitudes, información 1500, póngale, nos robaron. Oye, acuérdate de que la rectoría dentro de Ciudad Universitaria... Todos los edificios nuevos, los salones multiaulas, la renovación del hospital universitario... La zona de las bicis, la biblioteca... La biblioteca... La biblioteca... Tantas cosas, tanta infraestructura que se desarrolló en estos años. Los baños que los dejaron bien bonitos... Híjole, pues, nos robaron, carajo, ¿no? Oye, o sea, quiere decir que ahorita Maclo... Maclovio era uno de los constructores, ¿no? ¿Va a estar así? No, porque Maclovio era de la etapa de Doge. Acuérdate que los chargoy son los de Agüera, Pacán. ¿Se quiere decir que ahorita los chargoy dijeron... Que a mí me contaron... Una de los chargoy, de un cuate mío, que era su compañero de borrachera. Antes de que fueran Uyuyuy, ¿no? Richis. Antes de que fueran Richis, se iban al Che Garufa del Carmen. ¿Cómo? Y que ahí se ponían unas pedas con azteca de oro. Y que dice mi cuate, que ya los encontró 10 años después, y dijo, ah, pues vámonos a poner la de aquellas dolas. Ahí en la franja. La sacapela de siempre que nos poníamos, vámonos. Y que dijeron, no, pero pues vámonos a Cancún. Yo ya tomo champán. No, mamá. Eso le dijeron los chargoy. No, pero apenas hace este fin de semana o el fin de semana pasado, entre los socialites de Puebla se comentó mucho la llegada de Carlos Hugo López Domínguez, el junior, a la Santa. Y que, pues, el Carlos Hugo López Domínguez tampoco salió tan briago. Más bien sus cuatro fueron los que salieron briagos. Cinco botellas de whisky. Y que alguien se acercó y le dijo, ay, cabrón, bebes delfino, ¿no? Sí, sí, Macala no es cualquier whisky. Ah, no te asustes. Hoy estuvo leve la cuenta, nomás fueron 50 mil dólares. Ah, sí, señor. Bueno. O sea, una noche en 50 mil pesos. Y fue leve, la verdad, estuvo leve la noche, ¿no? Dijeron los meseros de ahí. Bueno, yo honestamente pensé que el autorrobo era la principal motivación de este extraño y sorprendente robo de documentos a la guapa. No, tórtomos. Espera. De ahí viene la tesis de la que hablaba Viridiana y que se refleja hoy en ciertas plumas que se ve que hablaron con gente de la universidad como para decirle, oye, pues está muy raro este robo. ¿Quién fue él? ¿Qué hacemos? La versión que están corriendo desde la Benemélica Universidad Autónoma de Puebla para quitar el móvil este del autorrobo, es que alguien que podría tener interés en desestabilizar a la UAB en el proceso electoral 2017, donde Alfonso Esparza tiene asegurada la reelección, pues robaron esos documentos para generar desmadre y desestabilizar a la universidad. Y que este sería el móvil o el motivo de este sorprendente robo a la Benemélica Universidad Autónoma de Puebla. ¿Quién se roba papel? Y que casualmente se llevan dos tortos de puro papel. De puro papel. Espérame. O sea, ¿qué le haces al papel? Pero además... ¿Ya te chingaste tres toneladas de papel? Ya están aprobadas. ¿Cuánto te dan por tres toneladas de papel? No mames, te dan como 30 pesos, güey, ¿no? Lo de la gas, de los tortos. A ver, pero además las cuentas públicas ya están aprobadas, ya por más que quieran no van a desestabilizar nada. El proyecto... A ver, hay cosas que... Seus dirá, yo no sé. Hay cosas, por ejemplo, tú tienes razón cuando dices, es que ya están aprobadas las cuentas públicas, eso es cierto. Pero hay muchas cosas que no se saben alrededor de los procesos de la edificación de la obra pública. Te pongo un ejemplo. Tú sabías, ustedes sabían, platíquenme aquí en los comentarios y compartan la transmisión, no sean culeros, porque esto que voy a platicar está padre. Está padre. Tú sabías que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se endeudó en 2008 para poder construir el complejo universitario. No, señor. Pidieron un crédito de 800 millones de pesos para poder terminar la construcción muy rápido, porque el rector Agüera quería que se terminara muy rápido. No, no, sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo cuando lo construí. En 2008 pidieron un crédito de más o menos 800 millones de pesos que al día de hoy se sigue pagando. No, no. Sí, claro. Hay un crédito ahí sobre... Voy a anotar. O sea, quiere decir... O sea, quiere decir que el que era tesorero en aquella época se encandiló por órdenes de... Ah, no, pues el jefe le dijo, sacas la lana porque quiero que se acabe en chica esa obra, cabrón. 800 millones de pesos en el año. Y luego pidieron otro crédito por 400 millones de pesos para la biblioteca y para terminar el estadio de Ciudad Universitaria. ¿Cuánto llevó? 1.200. 1.200. Porque acuérdese que Agüera se iba de candidato al Senado en 2012. Es correcto. Entonces le dijo, mi hermano Poncho, hay que sacar lana de algún lado para terminar las chingadas obras y se volvieron a endeudar. Son procesos que permanecen muy ocultos en el interior de la Benimérito Universidad Autónoma de Puebla. Alguien me contó todo esto, me dijeron que algún día, si me porto bien, me van a dar los documentos. Quiere decir... Pero ya no me los van a poder porque ya me lo robaron, pues. Claro. Quiero...